Una bebeosa fue rescatada por autoridades del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía luego de ser encontrada desmayada por ingerir miel alucinógena. El video compartido muestra al animal en su viaje y es llevado en esas condiciones para que reciba atención urgente. De acuerdo con The Guardian, la miel alucinógena es difícil de encontrar y a menudo es utilizada como un remedio medicinal, por lo que su costo es elevado. Las autoridades informaron que el estado de salud de la osa, a la que llamaron valkis, es bueno y la dejarán en su espacio vital lo antes posible.